Que sos la mujer que me hizo conocer el amor Y porque me digas que sí Te juro sabés que nunca pensé que se le iba a dar a mi mujer de este anillo Me encanta que sea para vos Mañana a las 12 me caso con el amor de mi vida Un amor al que intentaron renunciar 100 veces Y 100 veces no pudieron El Señor es testigo de esto Por eso hoy están aquí Seguros de que juntos lo pueden todo El amor, la familia, Dios, el mundo, todo Yo, Esperanza O mejor dicho, Julia Correa Alvaracín Que era Esperanza para vos Te elijo para que seas mi amor para siempre Porque te amo desde el primer momento en que te vi Porque pienso en vos cada segundo Desde que me levanto hasta que me acuesto Y todo en el medio Porque calmas mis penas Mis miedos, mis dudas Porque sos el hombre más bueno Más lindo y más inteligente que conocí en mi vida Porque cada vez que te vas quiero que vuelvas Porque quiero ser tu mujer Tuya Para siempre Hasta que sea viejita Quiero cuidarte Quiero amarte Te amo para siempre, mi amor Y yo, Tomás Ortiz Te elijo para que seas la única mujer de toda mi vida Para que juntos caminemos todos los caminos que Dios Tiene planificado para nosotros Para que al lado tuyo me haga mejor hombre Más fuerte, mejor persona Porque te amo desde el primer momento en que te vi Porque me moriría si tus ojos no volvieran a mirarme Y si tu boca no volviera a besarme Porque Dios te hizo para mí Para que te cuide Y haga honor al privilegio de tenerte en mi vida Porque sos hermosa Divertida Única para mí Porque sos la mejor mujer Mi mujer Porque cada día al lado tuyo es un nuevo desafío Te amo mucho, Esperanza Y jamás podría dejar de amarte Lo declaro Marido y mujer Se pueden besar Ay, mi amor, te amo Te amo Te amo, Esperanza